¡Suscríbete al canal! ¡Hola señor Pau! Mire lo que le conseguí. ¡Una afeitadora! ¿Una afeitadora? No creo que tenga ganas de esta obra. Tengo algo mejor. ¡Le va a encantar! ¡Me va a encantar! ¡Sí! Es un nuevo estudio. Quiero una obra suya. ¿Pero qué se piensa que soy? Así no estoy inspirado para pintar. No diga eso. Usted es un pintor famoso. Hagamos que la inspiración lo cuente trabajando. Esas son frases idiotas. La gente no sabe cómo funciona la cabeza de un artista. Yo merezco un retrato como el que tuvo Napoleón. Y lo va a hacer con este pincel. ¿Con este pincel? Es imposible. Este pincel es de juguete. ¿Que no le sirve este pincel? No sabe el sacrificio que hice para conseguir este pincel. El mejor de todos. ¿Y a usted no le sirve? Lo rescate de la calle y eso. ¿Y no le sirve este pincel? Y bueno, tendré que ir a la tienda a buscar el mejor pincel de todos para usted. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Un, dos, tres… Un, dos… Un, dos… Ah… Lo quiero de los peole. Speaker 1, más fuerte, un amor. Os, tres. Un, tres. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué estuviste haciendo que estás tan agitado? Estoy acá sufriendo. Hace horas que necesito ir al baño. Te estaba esperando.